De seguir celebrando el Día de las Madres, como ustedes lo sepan, aquí hoy, hoy aquí en este ayuntamiento le vamos a donar más de 200 o 300 fundas a las madres y agradecemos a la doctora Gavira Enrique por realmente colaborar con la municipalidad, pero también agradecemos al presidente Luis Abinadel que ha puesto la gente a comer y el distrito Jumabéjucal no ha sido una excepción y por eso hoy todo el que venga aquí se va a ir con una funda en la mano de parte de nuestro presidente, del Yadir Enrique y de nuestro ayuntamiento del distrito Jumabéjucal. Ahora las fundas no se dan de noche, nosotros las damos públicas como ustedes lo observan aquí. Antes las fundas se podrían, antes las fundas las vendían, pero lo que llega este ayuntamiento de Jumabéjucal todo es transparente y por eso hoy le decimos a la comunidad de Jumabéjucal que tienen un síndico que solamente hace trabajar y trabajar y para el 2028 tenemos cosas muy buenas que el 24 al 28 sigan y todos aquí, aquí tenemos el presidente Miguel Lagarde y también y tenemos aspirantes a Redigores que también nos acompañan en la entrega de toda esta funda que nos ha donado nuestro presidente Yadir Enrique. Muchas gracias y feliz día. Buenos días, les damos una vez a la participación de Jumabéjucal que se le mantiene por esta entrega de esta funda gracias a él